No he estado tan satisfecho nomás con ser constructor de casa, ¿no? También quiero construir, construyo sueños. El poder más grande del mundo es la potencia intelectual del alma. ¡Mesagio! Y esas ganas de salir adelante, ¿no? Por eso yo también me apasiona la fotografía. El cine, el video, el documental. Yo soy una persona, digamos, que siempre me ha gustado escribir historias como fábulas, historias de realismo mágico también. Oiga, mami, ¿qué es lo que le pasa? Desde que me la vengo, la veo como preocupada, no sé. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le pasa? ¿A qué va a pasar algo raro? Lo más bonito de haber grabado la película con el celular es de que se rompió como el mito de que si no se tiene, no se puede, ¿no? Entonces decía mi papá, bueno, pero ¿cómo vamos a grabar una película? Y con un celular, ¿cómo la vamos a grabar? Y yo le decía, bueno, no importa, el celular tiene imágenes, usted va a ser el actor, están todos los componentes. ¿Por qué no me ha gustado, oye? Algún día serás mío. Siempre me ha tocado grabar, editar, hacer sonido, maquillaje, cámara, pero eso no ha sido para mí un pero. Yo no le bromeo a nadie, yo a nadie le bromeo. Después de Amor Sin Perdón han venido 10 películas, 10 largometrajes, 10 películas más y 12 documentales. ¡Aliste todo! ¡Ciato! Las tecnologías han sido muy importantes para mí, pues, claro que como quien dice, es un 80% del cine, ¿no? Entonces ha sido para mí muy importante lo que ha sido el punto digital en Cali y también así como el que hay aquí en Villapaz hoy y que seguimos caminando a ese gran sueño de ser un cineasta grande y estar en Hollywood, ¿no? Que ese es como el punto máximo que uno, que todo cineasta quiere lograr, ¿no? Es pisar alguna vez la alfombra roja en Hollywood.